ca fornicación, se comete adulterio, cuando cualquiera de los dos cónyuges entran a persona extraña. En esta forma violamos el noveno mandamiento. Se comete fornicación, cuando desperdiciamos nuestra simiente, ya sea con nuestro cónyuge o con persona ajena. Así violamos el sexto mandamiento. No codiciar los bienes ajenos. Codicia es apetito desordenado de adquirir riquezas y bienes. Es ansia de acumulación, deseo sin freno, ambición desmedida de poseer lo que otros poseen. Se codician las cosas, las riquezas, posiciones, poderes, etc. Se codicia a la mujer ajena, sobre todo cuando es bella y virtuosa. Se codicia al marido elegante bondadoso y responsable, sobre todo cuando es de buena posición, etc. La codicia es capaz de todo, no mide consecuencias ni se sacia fácilmente. Hasta aquí la ley universal, consecuencia de las debilidades humanas. A ella se refirió el gran maestro Jesús, cuando dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, destruir, abolir, sino cumplir, San Mateo 5 a 17. Quien sea capaz de cumplir la vivirá hasta entonces bajo la gracia, el amor universal, y podrá igual que San Pablo, pronunciar aquella frase trascendental. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado. La ley, Corintios, 15-55-56. Santificación. Santificación es la limpieza del alma. Hay que saber despojarse de las bajas pasiones. Las bajas pasiones son, los vicios, los defectos, los deseos, fanatismos, ambiciones, etc. Es una necesidad para el discípulo transformar también los pensamientos, palabras, sentimientos y emociones en virtudes, para la depuración y limpieza del alma. Esto se logra base de mucha voluntad, tenacidad, fe y amor, comenzando por elaborar una lista de todos, en orden correlativa. Désele a cada uno dos meses por lo menos para despojarse de él y así sucesivamente, hasta terminar con todos. Porque nadie podrá comer de las cosas sagradas mientras no fuere limpio, Levítico, 24-4. Alquimia sexual arcano AZF. Este es el punto donde se apoya el edificio del Templo de Dios. Es el mismo gran arcano, clave del movimiento perpetuo, cuadratura del círculo o llave de la ciencia, que los sabios de todos los tiempos supieron manipular, pero que habiendo caído en poder de una casta sacerdotal que no supo apreciarlo, fue ocultado bajo el pretexto de que la humanidad no estaba preparada para recibirlo, y sustituyéndolo por otro conocimiento se negaron a declararlo y a cumplirlo. Estorbando además a quienes eran capaces de hacerlo. Con sobrada razón el Maestro Jesús les respondió duramente diciéndoles, Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. San Lucas, 11 a 52. La llave de la ciencia es el mismo sexo. Toda la doctrina secreta del Cristo se apoya en el sexo. El sexo es el campo de batalla donde se dan cita al bien y el mal y de donde se salpa ángel o demonio. La importancia de la castidad o alquimia sexual está demostrada en los pasajes del Evangelio, según San Juan, 4 a 10, 6 a 27, 6 a 63 y 7 a 38. El Cristo. No fue médico, pero curó. Todas las enfermedades humanas. No fue abogado, pero explicó los principios elementales de toda ley. No fue autor, pero ha inspirado toda la literatura viviente del mundo. No fue obrador, fue algo más. La palabra encarnada. No fue poeta, ni músico, pero es el alma y la inspiración de todo canto y de toda música. No fue artista, pero ha sido inagotable luz de grandes maestros, tanto antiguos como modernos. No fue arquitecto, pero ha sido el transformador de las almas y el constructor de caracteres de todos los tiempos. No fue estadista, pero ha fundado los estados y las instituciones de la humanidad. Y lo que hay de más maravilloso en él, es que fue un hombre perfecto, cuya vida no fue manchada por el pecado.